Arenales de San Gregorio vivía el pasado fin de semana unas atípicas fiestas en honor a sus patrones, San Gregorio nació en Ceno y la Inmaculada Concepción. La pandemia ha marcado los actos festivos del municipio vecino que quedaron reducidos a la mínima expresión, pero dieron alternativas diferentes a públicos de todas las edades. Unas fiestas religiosas que como tal destacaron por las funciones en honor a los patrones, celebradas en el templo parroquial, con aforo reducido y transmitidas también en pantalla grande para otros vecinos que quedaron en el exterior. Los párrocos de la localidad, Rafael Ruiz y Juan Pedro Andújar, fueron los encargados de presidir dichas celebraciones, exhortando en sus homilías las figuras de la Virgen y del Santo Arzobispo de Constantinopla. Y a su vez trataron también de extrapolar la actual situación de crisis sanitaria a la población, afirmando que la fortaleza demostrada por los vecinos del municipio denotaba una buena seña de identidad de todos los arenaleros y arenaleras. Gracias a las nuevas tecnologías, los mayos pudieron escucharse por toda la población mediante una grabación en la que diversos vecinos desde sus casas cantaron al unísono estos cánticos tradicionales. De esta manera, en las puertas de la iglesia y en una pantalla gigante, los asistentes disfrutaron también de música, siempre guardando las distancias. Y siguiendo con la música y los espectáculos, el principal fue el desarrollado en el Auditorio Municipal por la cantante de Copla, Laura García. Conocida por su participación en el programa Atubera de Castilla-La Mancha Media, esta artista polifacética ha conseguido 10 premios nacionales, entre ellos el Pastora Soler de Sevilla. Y llegaba al municipio dentro de las actuaciones que la Diputación Provincial de Ciudad Real está subvencionando gracias al programa Vuelve la Cultura, Ciudad Realmente Segura. ¡Hay lo que sea para mí! En cuanto a actividades infantiles, destacar el Kimball, que debido a las inclemencias meteorológicas se desarrolló en el interior del pabellón municipal, participando en el juego grupos de cuatro personas máximo, o la función de teatro Homenajes Circus, de la compañía Tomillos Era Pampa Hoy, y que narraba la historia de Tiosa, Tona y Sita, artistas de circo que desarrollarán a lo largo de la obra números y sketches de los humoristas más reconocidos como Les Luthiers, Tricicle y Los Caluga, llevando a todo el público la magia del humor circense. Unas fiestas que, como toda celebración que se precie, contaron también con una traca lanzada desde el Pinar y con la que se daban por clausuradas estas atípicas pero participativas fiestas, siempre vividas de manera responsable.